Bienvenidos a la crieta del invocador. Ya mames. Allá voy. Allá voy. Allá voy, Maikos. Cuenta segundos para la sesión. Mata madre. En completo silencio. No hay discusión. Se han generado súbditos. Nuestras voluntades se unen. A ver si tiene jungla. Este güey. What? Adelante. Objetivo marcado. Dos o tres por semana. Fuebo. Obrantado. Fuuuck, quita te pendeja Me resulta No, no, no puedo pasarle a otra Mames, chico De inmediato Con paso equilibrado Desde las sombras Asesinato Con paso equilibrado Con paso equilibrado Con paso equilibrado Uh, no se tira Lee Que fey Ah Forza equilibrado Forza equilibrado Con paso 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 equilibrado ¡Suscríbete! 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 marcado. ya que e mamame. Están malas me vienen a morir aquí. Aquí es pelé, c... ya que la deuda. Tiene que ser más bien. No hay niña, no hay niña. Cuando no hay niña así, Camina con cuidado. ¡Ah, qué mamada! De inmediato. Adelante. ¡Ah! No hay discusión. Con paso equilibrado. Me resultan índicos. No hay discusión. 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 Nuestras voluntades se unen. Entendido. Entendido. Camina con cuidado. De inmediato. Camina con cuidado. Con paso equilibrado. ¡Aquí está! 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 ¡No! ¡No! Me resultan indignos. 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 Y horrible. Puta. Los montes. Tendré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No mames, qué mierda! Me maté muy rápido ese huey. ¡Hasta mora que viaja! ¡No mames! Camina con cuidado. ¡No mames! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, que mierda, güey, no me alcanzo la energía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!